El Club Corredera Barranca Bermeja se prepara para lo que será la Media Maratón Centenario el próximo 4 de diciembre. Bueno, estamos realizando acá nuestras clases de técnica de carrera y fuerza para corredores todos los martes y jueves 7 y 30 de la noche dentro del Estadio Daniel Villa Zapata. Estamos en preparación para nuestra Media Maratón Centenario que se va a realizar el 4 de diciembre. Es un espacio para todos, va a ser nuestra fiesta atlética y vamos a tener tres categorías, 5K, 10K y 21K. Los días martes y jueves, desde las 7 y media de la noche dentro del Estadio Daniel Villa Zapata, practican clases de técnica de carrera y fuerza para corredores con el fin de tener buen rendimiento. Claro que sí, tenemos inscripciones abiertas hasta el 20 de noviembre para resaltar la categoría de 5K. Es un espacio que puede hacer los núcleos familiares, niños desde los 8 años de edad, las mamás con sus hijos, sus papás, las personas con sus mascotas, porque pueden hacerla caminando, trotando, corriendo. Es un espacio muy recreativo y además que va a ser alusivo acá a nuestros 100 años de Barranca Bermeja y vamos a hacer una fiesta atlética muy bonita para vincular toda la familia, todas las empresas, generar también una economía colaborativa, atraer el turismo, la gastronomía de nuestra bella hija del sol. Si usted quiere participar en esta fiesta atlética el próximo 4 de diciembre, las inscripciones están abiertas. Se pueden dirigir al Centro Comercial San Silvestre, primer piso o visitar las páginas web Media Maratón Centenario en Instagram y Facebook.